Música También hago glicola, también hago baiciera, yo siendo mucho mayor, también hago pipiadera, no es mucho lo que yo siendo, pero ser un buen mogote para poder regalar y que coman los hipotes. Música La milpa ya está en el ocho, me dicen que me va a gustar, y así como está de buena, ya luego ya va a doblar. Música Comadre como el tauter, pregunta la mía Hilda, dicen que don Tomatito, está doblando la milpa. Música Me gusta la agricultura, porque trabajo por rato, lo malo que es cuando vengo, me la quitan bien barato. Música Pues yo nunca me arrepiento, de temblar mi cenita, de lo poco que yo vendo, comen mujeres bonitas. Música 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 ¡Suscríbete al canal!